Me presento atentos, yo soy Daxel Represento el libreto y sus frases Un gigante, una tropa, una generación cantando hasta Europa Expresarnos, la verdad que hemos vivido Y una y otra vez sería la letra es nuestro destino Retirarnos, esa palabra sin sentido Más cuando se está buscando todo el tiempo perdido Ok, empiezo, mi nombre es Lumi, es raperonato del imperio Constantemente represento lo que yo más quiero Deseando que el futuro que yo en él lo quiero Espero que te invieses a partir de esa versión corta de rap And I go, go with my vitality Representing 5-0-6, no problem Escucha lo que digo, no ocupo yo repetirlo Simplemente de la mano desde arriba Enemias, porque le canto al Mesías Porque escucho el llamado casi que todos los días Enemias, porque Cristo nunca falla Siempre está conmigo y peleando mi batalla J.M., aquí tiene pa' que lleve la palabra que es divina La palabra que entretiene Enemias, men, porque yo le canto a aquel Le canto a Cristo que me cuida, el que tiene el poder Mucho tiempo he luchado, siempre me he esforzado Como todo un guerrero, nunca he desmayado Siempre agarrado, de su mano sujetado Siempre recordando que mi vida ha salvado Y si me ha salvado, él me ha levantado Por eso es su promesa, yo sigo aferrado Saber que un día yo estaré a su lado Por eso este soldado, nunca ha desmayado Se introduce el rapero al que muchos quieren quemar Porque simplemente la verdad no ha de callar El mismo que muchos han de rechazar Por decirles aquello que no quieren escuchar Porque su mensaje nunca va a cambiar Sin importar a cuánta gente encima se vaya a echar El que guarda la palabra y ha de denunciar A los que a ella quieran distorsionar Ey, mister, ángel nuevamente en escena Declarando bendición para toda mi nación Yo te vengo hablando claro Mi corazón fue transformado Por el que ha resucitado Y su sangre me ha comprado Muchas pruebas he pasado Pero aquí sigo aferrado Compartiendo el evangelio Aunque muchos me han juzgado Y de loco me han tratado Seguiré siempre enfocado Predicando de Jesús donde sea necesario Me presento Con la palabra voy violento Apartándome del mal Sigo fuerte como el viento Represento Aquel que puso mi talento Me lo dio siendo imperfecto Me escogió y lo demuestro Voy directo Hacia el trono de mi padre Soy valiente, no cobarde Cristo nunca llega tarde Paso a paso Yo camino y no me atraso Si algo quiere detenerme En oración no desperazo Soy humilde 100% Son lojitas que me dejen De la gente negativa Juega viva No se estresen De su envidia me alimento Pues este es mi talento De la primera rima Lo sostengo y lo sustento Estoy abriendo el paso Al pasadizo musical Aquí viene Jeremías cantándole al Mesías Yo me acuerdo me decías Que tú a mí me salvarías Estoy lleno de alegría Esperando día a día Y quitando porquería Que yo tenga en mi vida My name is Jeremiah Vengo tirando el falla Repartiendo la palabra Al que se pase de la raya Bendiciones Pido en mis oraciones Pa' las mujeres y varones Los líderes y pastores Soy Richie A ti A B T I Estoy aquí falando En C S I Y lo hago Me dio el talento El J C J C Jesucristo Murió en la cruz por ti Es así Yo viví Coco así Lo siento en mi mente Cuando yo caí Es pasado olvidado Me perdonó a mi Gascomela Abrel en C S I Al que el evangelio Quiera distorsionar Con la misma palabra No lo voy a frenar Conmigo no pegaron Yo no voy a dejar Que la Biblia a su favor Quieran acomodar Y aunque usted me tache Depedante Porque al sistema Yo no quiero adaptarme Yo voy Y sigo para adelante Acalfrado de la mano Del más grande Crecido y renacido En el Señor Jesucristo Yo no busco fama Sino lo verdadero Que es ganar Almas para Cristo Que es lo primero Tratando de ganar El reino de los cielos Porque el amor de Dios Todo lo puede Rebasan las fronteras De tu corazón No ve color ni raza Mucho menos religión Él solamente quiere Darte salvación Y es que represento Al que dio el talento Que es mi sustento También mi complemento Que nunca me ha dejado Que a mi lado ha estado Que su fuerza me ha dado Y su gracia regalada Alfa y Omega Principio y final Gracias porque siempre A mi lado vas a estar A pesar de las veces Que llegué a tropezar Gracias porque siempre Me vas a levantar Cristo Inmediata Solución Solución Inmediata Cristo Si señor Gracias a mi familia Amo de corazón Como pagarte todo Y gracias por el don CTI Danza el Mr. Angel Todos nosotros Y esto Palmas grande En esta producción Gracias por tomarme en cuenta En los X-Men Quieren tirarme Quieren dañarme Quieren botarme Y acabarme Ellos no entienden O no lo saben Aunque lo intenten Dios es mi padre Mi amigo Esto es para ti Y esto es para ti Y esto es para ti Y esto es para ti Cada letra representa una meta concreta Línea recta Repletas de ideas selectas Una persona en cada estrofa Cada prosa Cada rosa Cada obra que se entona sola Un cimiento de sedientos sentimientos Que contemplo con el cielo Respaldado por ancestros La palabra como arma Que se plasma y se dispara Como vale cada cara falsa